Este sábado tenía lugar en la localidad de Ledesma una concentración con motivo del cuarto aniversario de la revuelta de la España vaciada, acto al que asistieron algo más de un centenar de personas para reclamar un nuevo modelo de políticas nacionales, autonómicas y provinciales que frene la despoblación en el medio rural. Como señalaron los organizadores previamente a la lectura de un manifiesto leído por distintas personas, la convocatoria de este acto reivindicativo la realizaba exclusivamente el movimiento social de la revuelta de la España vaciada, en el que confluyen numerosas plataformas y asociaciones ciudadanas con presencia en diferentes territorios y al margen de partidos políticos, incluidos los que se han apropiado de ese nombre de la España vaciada para concurrir a distintas convocatorias electorales. Por ello matizaban que en esta campaña se ha diferenciado el logo con la R invertida y evitar así la confusión. En este acto aclararon que se trata de la revuelta de la España vaciada, el movimiento social que pretende generar conciencia en la sociedad sobre el gran drama de la despoblación que afecta sobre todo a territorios rurales. De la revuelta de la España vaciada, en el que confluyen numerosas plataformas y asociaciones ciudadanas con presencia en diferentes territorios y se hace al margen de los partidos políticos, incluidos en ese margen los que se han apropiado de ese nombre de la España vaciada. De acuerdo, ha habido en eso un proceso en este tiempo. En esta campaña por eso se ha diferenciado el logo, no es la invertida sino la R invertida un poco para clarificar que se hace desde el movimiento social. Somos la revuelta de la España vaciada, este movimiento social que pretende generar conciencia en la sociedad sobre el gran drama de la despoblación que afecta sobre todo a territorios rurales e influir en las decisiones políticas en las instituciones estatales, autonómicas o provinciales de cualquier signo. Nuestro mensaje hoy va dirigido tanto a la población de su conjunto como al gobierno de España, al gobierno autonómico y a las instituciones provinciales a quienes reclamamos medidas que reviertan esta situación de desequilibrio, abandono e injusticia. Y en concreto la concentración de Ledesma la hemos convocado diversas asociaciones cívicas y plataformas provinciales agrupadas bajo el nombre Colectivos por un Mundo Rural Vivo. Yo creo que queda claro que no ha habido aquí ningún planteamiento partidista político que queremos que todos se sumen a esta reivindicación, a esta lucha y que exigimos a todas las instituciones del país. Una vez aclarado quién organizaba el acto, distintas personas dieron lectura a un manifiesto que concluía reclamando a las administraciones la puesta en marcha de 101 medidas para hacer frente a la desfavorración en la búsqueda de una España más justa y equilibrada. La España vaciada vuelve un año más a salir a las calles para decir alto y claro que seguimos reclamando a las instituciones, al Estado y al gobierno de Castilla y León un futuro digno, un horizonte de futuro donde todas las regiones que formamos este país podamos desarrollarnos por igual, sin servidumbres de ningún tipo o imposiciones en las que nuestras provincias, comarcas y pueblos siempre terminamos perdiendo. Desde la gran manifestación del año 2019, en la que conseguimos por primera vez que los partidos políticos empezasen a hablar del problema que sufre gran parte de nuestro país hemos visto a nuestros gobernantes realizar muchas promesas. En ellas se comprometían a trabajar para dotar a la España más olvidada, a nuestro mundo rural, de los mecanismos necesarios para evitar el declive social y poblacional que venimos sufriendo. También se decía que iban a adoptar las medidas para conseguir un equilibrio entre los territorios más poblados y con mayores servicios y las zonas más despobladas y pobres de España. Muchas han sido las promesas, pero si nos fijamos en los hechos podremos ver cómo esa diferencia entre los distintos territorios no ha disminuido, sino que incluso se ha acentuado. A pesar de la creación de un Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico apenas se han adoptado medidas que reviertan esta situación radicalmente injusta. Las instituciones autonómicas tampoco han afrontado decididamente el problema de la despoblación y el abandono del mundo rural. Al contrario, las políticas implementadas al hilo de las crisis globales que se han encadenado en los últimos años nos han hecho, no han hecho, sino agravar nuestra situación. Son nuevas amenazas que se ciernen sobre la España vaciada convertida una vez más en territorio de sacrificio. Como ejemplo, basta poner el acento en una serie de situaciones que están ahogando nuestro territorio y que expolian nuestros recursos sin dejar beneficios a largo plazo en nuestras comandas. La amenaza de los megaproyectos energéticos, con inmensos parques solares o gigantescos campos de aerogeneradores que están colonizando nuestro paisaje. La transición energética no puede convertirse en una transición injusta a costa de las comunidades campesinas, para beneficio de empresas con sede social en provincias e incluso en países lejanos y ajenos a los territorios donde producimos la energía y que sufrimos la expropiación de nuestras tierras para seguir alimentando un modelo energético cuestionable, especulativo e insostenible. 3. El peligro de las llamadas macrogranjas que están asfixiando muchos de nuestros pueblos de nuestras provincias y contaminando sus suelos. Asistimos a un proceso en el que, por un lado, se promueven e instalan estas megaindustrias cárnicas que apenas generan empleo en los territorios donde se implantan, incentivándolas económicamente. Y, por otro lado, se deja caer a la ganadería extensiva tradicional, con normativas que parecen estar hechas expresamente contra los pequeños ganaderos, que son quienes producen alimentos saludables y de cercanía, quienes cuidan el medio natural y sostienen la vida de nuestros pueblos. La amenaza de la nueva minería extractiva que se ha lanzado a la explotación de minerales cada vez más escasos y a la obtención de tierras raras para la industria, tecnológicas punteras, en manos de poderosas empresas que transforman el producto en fábricas alejadas de las provincias de extracción. Además, responden a los intereses del capital financiero especulativo, sin importar la destrucción que generan e ignorando las protestas de las poblaciones afectadas. La amenaza de la reactivación de los trasvases de agua en un contexto de crisis climática, alentamiento global y provocación de sequías, sacrificando el desarrollo de las regiones de la España bateada en aras del progreso de las comunidades más ricas y favoreciendo la apuesta por modelos intensivos de producción, tal vez sostenibles, en otras regiones donde el agua es también escasa. La amenaza de nuevas formas de explotación industrial de nuestros bosques, que responden a la avidez energética. Los incendios devastadores del pasado verano no han servido para dar un giro radical a las políticas públicas de prevención de incendios, que deberían incentivar las labores de cuidado, desgroce y mantenimiento de los montes, así como de aprovechamiento sostenible de los bosques, y deberían implicar a las comunidades rurales en su diseño y gestión, de modo que generasen empleo en la población local. El desmantelamiento de servicios que conlleva al ser un territorio de sacrificio y sin futuro, así la desatención de servicios tan básicos como la sanidad con la precarización de la atención primaria, la reducción de profesionales, las barreras para la atención presencial, e incluso con el cierre de consultorios y farmacias rurales. E igualmente, las carencias de servicios educativos, como es el caso de esta comarca de nuestro pueblo, de Desma, en la que la inexistencia de un instituto de secundaria se cuente con bachillerato y formación profesional, empuja a las familias a marcharse fuera y a las deficiencias en el transporte público, cada vez más acentuadas, que dificultan la movilidad y el acceso de los servicios de la población más vulnerable. Esto es competencia de la Junta de Castilla y León. El abandono de las líneas tradicionales de ferrocarril, incluso su cierre, en cuenta de las directrices de la Unión Europea que promueven la ampliación de las mismas y su uso para el transporte, no solo de viajeros, sino también de mercancías. Al mismo tiempo, se sigue invirtiendo ingentes cantidades de dinero en las líneas del AVE que solo sirven para conectar ciudades, mientras que se deja atrás al mundo rural robándole cualquier posibilidad de fruto. Estas y otras amenazas acentúan la percepción de que realmente somos una España vaciada, la cual, si no se toman medidas urgentes, no saldrá de su postración. En este día, queremos decir que no vamos a tolerar convertirnos en un territorio sacrificado para favorecer a otras regiones y sectores con más peso en la economía. Ni tampoco aceptamos que existan comarcas de nuestro país destinadas a sostener un sistema económico en crisis cimentado en la especulación, la desigualdad y el desequilibrio. Desde el movimiento social de la revuelta de la España vaciada, trabajamos para revertir esta situación. Con este fin, se elaboró un modelo de desarrollo que se plasma en 101 medidas para hacer frente a la despoblación en la búsqueda de una España más justa y equilibrada. En base a estas propuestas, reclamamos un pacto de Estado que comprometa a todas las fuerzas políticas e instituciones estatales, autonómicas y provinciales en este empeño. Además, reclamamos al Estado español que establezca los controles necesarios que aseguren que los proyectos que se acometen en zonas rurales se ajusten en su naturaleza y dimensiones a la legalidad y al sentido común y sus impactos negativos respondan a criterios de equidad y proporcionalidad. Por último, exigimos que las inversiones de proyectos que se realicen en el mundo rural con destino a proporcionar bienes y servicios a personas y empresas que no vivan ni tengan sede social en el territorio, lleven incorporada una partida finalista de compensación para la comarca afectada, que sirva para poner en marcha soluciones eficaces y tangibles contra la despoblación y el desequilibre territorial. Porque no queremos ser un territorio de sacrificio. La revuelta de la España vaciada sigue la tienda. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado aquí. Queríamos terminaros con uno de los himnos de la España vaciada. Antes hemos escuchado el de la ronda de Voltaña y este año ha sumado otro, Ángel Corpa, que fue uno de los fundadores del grupo Jarcha y es también una aportación suya para este movimiento social. Así que lo ponemos y con esto terminamos este acto y esperemos que en próximos años sigamos sumando mucha más gente porque lamentablemente tendremos que continuar sensibilizando y haciendo presión. Bueno, pues nos despide la ronda de Voltaña. ¡Gracias! ¡Gracias!